Buenos días a todos. Aquí estamos acompañados de los tres presidentes de las diferentes agrupaciones de los grupos de acción local. La Consejería de Agricultura y Ganadería, que también lo es de Desarrollo Rural, digamos que apuesta por la estrategia líder para ser una de las estrategias que marque y siga marcando las políticas de desarrollo rural en el medio rural. Con la firma del convenio que vamos a firmar hoy, con los 44 grupos, arranca este nuevo marco en el que quiero destacar que hay un apoyo bastante superior por parte de la Consejería de Agricultura frente al periodo anterior. Hemos pasado de aportar un 14 a aportar un 33% de los fondos debido a la baja de los fondos europeos. Se supone que en los ocho años del periodo anterior la Consejería puso en torno a los 24 millones de euros y para este periodo de cinco años subimos la cuantía a 32,5 millones de euros. Me gustaría destacar que también va a subir para determinadas líneas y determinados proyectos la cuantía máxima de apoyo hasta un 65% como máximo. Estamos preparando un poco las bases reguladoras de las ayudas donde de alguna manera se verá. También me gustaría resaltar que para dar mayor presencia y visualizar el trabajo de los grupos de acción local vamos a diseñar desde la Consejería un mapa interactivo donde cualquier emprendedor del mundo rural que quiera acceder a cualquier tipo de apoyo, de asesoramiento, podrá visualizar su grupo de acción local correspondiente que le va a asesorar y le va a ayudar hasta la finalización del proyecto. También en ese mapa vamos a colocar aquellos proyectos que sean más innovadores a propuesta de los grupos de acción local para que sirvan un poco de modelo para otros territorios y también quizá como una medida novedosa vamos a desarrollar desde la Consejería los premios Líder de Castilla y León donde vamos a seleccionar aquellos proyectos que hayan sido financiados con fondos líder a través de los grupos de acción local que bien porque sean más innovadores, porque generen más empleo, porque atraigan más población consideremos que sean proyectos tractores para que se extiendan al resto del territorio. Pensad que ahora mismo con los 44 grupos de acción local prácticamente estamos cubriendo el 98% del territorio de Castilla y León lo cual es bastante importante a nivel de esas posibilidades de emprender aparte de las agrícolas y ganaderas con otras actividades de desarrollo rural.